Bueno, más información del manga número 82 de Dragon Ball Super, el recuerdo de Bardock y Jin en Goku va a ser de la siguiente manera, van a ir a la casa de Monaito y Oatmeal arregla el scouter, el rastreador de Bardock, el cual tenía a Monaito roto, Oatmeal lo repara y al repararlo se reproducen voces de Bardock, unos recuerdos, parece que este scouter guardaba reproducciones de audio de Bardock y Goku las escucha y de pronto esto despierta los recuerdos de Bardock y Jin en su mente, me parece algo bastante lógico en el que Monaito haya tenido el scouter de Bardock guardado, así que solamente falta pocos días para que podamos leer este manga completo. Suscríbete y activa la campanita para cuando se lance el manga, voy a lanzar un resumen del mismo y las cosas más importantes, así que pendientes. Les dejo este video hasta aquí, si te ha gustado como siempre deja tu like, comenta, comparte y me ayuda bastante si te suscribes, nos vemos en la proxima.